Seguimos con Catalina Ferran en Hacemos lo que podemos por Radio Universal que tiene que responder la pregunta ¿Torta frita como era cuando se... ¡No! 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 ¡No lo queremos! ¡No lo quiero mucho! Perdón, ¿te gusta la torta frita ya de paso? Me fascina la torta frita, ¿no es de mi mamá? ¡Ah! Bien, bien. ¡Ah! ¡Claro! Hay que tener mano, ¿eh? No es tan fácil. No, no, no sé si te compro una torta frita en la yeca. Me gusta la torta frita de mi madre, es bien sequita, así como la hace, es espectacular. Siempre con azúcar, con dulce de leche, es una aberración naturaleza. ¿Qué es con dulce de leche? ¿Qué es? ¿Una rojel? ¿Una rojel popular? No se puede. ¿Con dulce de leche? No, no, no. ¿Un desubicado? No se puede. ¿Cómo no se puede? No se puede, no se puede. Acá el chef Emilio Pito, el columnista dijo que claro que va con dulce de leche. Un divagante. ¡Otro divagante! Lo quiero un montón, lo vine a hacer, pero digo. ¡Otro divagante! Pero otro divagante. Con dulce de leche no, güey. O salada, o así tipo salada con mate, o con azúcar por arriba. Ahí va. Dulce de leche, hacete una rojel y te comés una rojel. Bien. La torta es mejor. Ahí va, muy bien. No, muy rico el cubito. No, está de más. No, está muy bueno. El té. El té frío. El té frío. Está muy bueno. Antes que, perdón si tienen esponsos gaseosas, pero antes de tomar gaseosas siempre está bueno tomar líquido más alto. Muy bien. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué te iba a decir? Antes, en este horario, nosotros poníamos la tele y veíamos a Nelson Burgos, te veíamos a vos. Un gran Nelson Burgos, quiero mandar un saludo. Él lo ama, Nelson Burgos. Es un sol. Es un sol. Es un sol. ¿Cuánto hace ya? Dos semanas que terminó el...? O una semana. O una semana. Unos diez días más o menos. Un producto que queríamos muchísimo. Bien. Ya se supo también, estuviste en algo contigo, pero en realidad, ¿fue realmente un problema comercial, como se dijo? No sé. Yo, mira, te digo la verdad, después pasa el tiempo y yo creo que sé lo que pasó, pero en realidad creo que sé lo que pasó. Dice que a veces las internas no la saben muchas. Bien. Yo creo que sí, que fue un tema comercial. Obvio, estamos en un momento muy complicado, es muy difícil venderlo, saben todos los medios. Esto no es que algunos andan mal y otros andan volando. Están todos... Están todos bravos, sí. ...remándola de una manera salvaje. Y convengamos que BTV no es un canal de aire, es un canal de cable, que casi todo tiene producciones que en realidad como que compran los espacios. Tienen poca producción ellos. Sí, claro, sí. Que es día a día, tienen en la mira y algún programa así. Después todo se arrenda. Que es muy bueno. Sí, después todo se arrenda. Y bueno, acá te quiero ver que en realidad fue una invitación de ellos a que yo tuviera un espacio en la tarde en vivo, que para mí fue alucinante porque... Porque no estás en día a día. Claro. Yo fui a día a día, ni bien me terminó el contrato de Canal 12. Terminó el contrato no, en realidad de Canal 12 estuve un año protegiéndome la imagen para tener en un proyecto que nunca salió y yo entendí perfectamente que todo el año... Eh, pará, chicas al volante. Sí, mujeres al volante. Mujeres al volante. Estábamos re felices, habíamos hecho... Durante ese año que yo no fui al canal, o sea, nos juntábamos con la gente de contenidos, con Padrito Gallasco, que era nuestro productor. Mirá, mirá, mirá. Se habían adelantado todo lo que está pasando ahora. Sí, sí, sí. Con tarde o temprano, con Martina, con Acá te quiero ver. ¿Y qué pasó? Y bueno, agarraba un momento el canal que tuvo un movimiento de tierra importante, Canal 12, que siempre es un buque difícil. Muy fuerte. Pero la verdad que estaba agarrando un momento complicado y que luego vino. Es como una crisis que empezaba agazapada. Y la verdad que durante un año se trabajó en ese proyecto, ni bien terminó el proyecto, me dijeron, Cata, vos no quedás desvincular el canal, hay un proyecto que vas a hacer para ti. Y estuve un año, o sea, cumplía el canal, que ahí sentí como el amor de decir, te vamos a mantener para no perder. Y no salió. Entonces, cuando me dijeron, bueno, mirá, la verdad que ahora no hay un producto concreto, entendí perfecto, me dio mucho dolor, pero por el hecho de que el canal también la estuviera pasando mal. Yo quiero que el canal le vaya brutal. Fue una bonita idea, ¿no? Porque creo que se prolongó y se venía. Y sale, y sale, y sale, y no sale. Y la gente me decía, ay, para mí no sale. Y yo tipo soy hiper crédula, ¿no? No, digo, uno... Y cada vez que estuve razonando con esto también, que no quiero no ser crédula. Yo voy a seguir creyendo. Luego si las cosas... ¿Y que si no? Porque si no, no puedo vivir. Yo voy a creer. Eso tenés la esperanza de que eso no depende de vos tampoco. Claro, y quiero, claro, quiero sentir que la gente en realidad hace lo mejor que puede, con el mayor corazón posible, aunque a veces me demuestren lo contrario. O sea, falta... Como que me... La verdad que me empecino con que haya más amor en los proyectos de la gente. A veces es difícil hacer entender a muchas personas que no hacen esto, que uno presta su cara, presta su imagen. Realmente defiende el medio donde está como si fuera de uno. Entonces, claro, de repente digo, te cambian la pizarra, te cambian el tablero, te mueves todas las... Y te quedás un poco desamparado, te sentís medio gil. Y bueno, voy a seguir creyendo. Y por esto de, bueno, acá te quiero ver que quedan fuera del aire. ¿Sentís una molestia? No, no, no. Bueno, parecía que sí. ¿Sabés por qué me parece que la gente lo tomó más como... Como que yo estaba enojada, pero... A ver, la palabra capaz no era tanto enojada, pero... Viste, cuando... Me sentía nada. En llamas. ¿Sabés lo que pasa, me parece, también? Yo tengo una manera de ser de hace muchos años y me conocen mucho. Siempre como súper diplomática, políticamente correcta. Soy una persona que no tiene como grandes vaivenes. No suelo escupir en las redes nada feo. No tengo, digo, la verdad que no me peleo. Si vos preguntás, no sé, díganme dónde aparece alguien que diga, Uh, sí, medio compleja, medio insegura, medio problemática, medio celosa. La verdad que creo, chicos, me animo a decir que no les va a pasar, por suerte. Entonces, realmente, claro, me vieron por primera vez en una postura con tanto rebelde. Claro. Creo que eso es sobre todo. Capaz que es lo que se pensó, y digo, para que Catalina esté así, al aire, es porque está caliente de verdad. Y mirá, mirá qué lindo lo que me pasaba también otros productores de otros canales que han trabajado conmigo. Me decían, pa, Cata, me quedé de cara. O sea, pero no... O sea, terminá ahí, ¿eh? Porque no te quiero ver así, ¿no? No quiero verte como desde un lugar tan dolido y tan dolorida en el corazón de que tengas que decir esto. Pero, ¿sabés también lo que razoné yo? Si yo no lo decía en el momento que lo tenía que decir, en el momento que estaba... Y en el canal. Porque, a ver, por más que el canal ahora quiera hacer... Obviamente no quiera que salga de ningún lado lo que yo dije, que no les guste, que les moleste, yo lo entiendo perfectamente. Yo no falto a la verdad. Lo primero que hice es agradecerles la oportunidad que me dieron en ese canal y decirles que tenía mucho más para dar y me llama la atención como no haya habido otros caminos para no desvincular el programa y mi figura. Ellos me evaluaron mucho cuando estuve. Yo estoy muy agradecida. Por eso no entiendo cómo no se pudo mirar con un poquito más de detenimiento. Sé que lo comercial manda y lo entiendo perfectamente. ¿Y no era un producto vendible para vos? Para mí sí. ¿Y qué pasa? Y aparte, bueno, no sé porque eso no lo puedo... Eso no depende de vos. Yo me encantaría responderlo. Es que si lo hubiera respondido yo, o si yo hubiera tenido las respuestas, no lo bajaba jamás. Y aparte podrías ver también a Alperado, a Nani... Fue un año, que no es mucho para un producto. Pero cuando vos ponés todo de vos, está bueno. Claro, pero realmente queríamos tanto a Cati Quiero Dar. Realmente era como que nos habían sacado algo que... Recién este año teníamos un montón de ideas como para cambiar las cosas que no nos habían parecido. ¡Ilusionados! Claro, obvio. Habíamos empezado el 15 de enero. Por supuesto. No sé ahora, la verdad, que... ¿Y cómo fue cuando se enteran de que lo van a trabajar? ¿Cómo te comunican? No, me comunican muy bien, muy correctamente. Nos llaman el director y el gerente. Y muy bien, nos dicen que están muy doloridos por la situación, pero quedan rojo y... Y que bueno, obviamente que un año que no se había vendido, no se puede seguir intentando. Y lo entendí, ¿eh? Yo me fui a la reunión entendiendo perfecto a la directiva. ¿Y el otro día, el día del programa? Yo con una sonrisa. Todo bien. Yo todo bien hasta el último día. Ni loca. Más te digo, les dije, bueno, vamos a terminar. Trabajamos todos los días como si no nos fuéramos del aire. Pero el viernes, sí, obviamente, todos íbamos a querer hablar. Y yo sentí el peso también de un montón de gente que no tenía el micrófono adelante. O también para decir lo que era. Hablar por ellos, digamos. Y el sentir como de todos. Y no una instancia de reunirse y decir, che, vamos a sacar estos aclotes, vamos a trabajar en conjunto, no sé, de alguna u otra manera. Digo, buscame la vuelta porque el producto estaba bueno. La gente estaba convencida que estaba haciendo un buen producto. El producto trabajaba bueno y me llegaba de la fuera. No era algo que yo estuviera convencida, neciamente convencida. No, no, no. Era un producto que realmente... Y si vos decís, si estás convencida, que era la conductora, digo, la que llevaba más o menos la cara más visible, digamos. Sí, 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 sí. Decís que es un programa vendible, digo, buscarle la vuelta como para que se pueda vender y que a todos les vaya bien. Sí, sí, estamos de acuerdo. Pero bueno, no se dio. No se dio y creo que es un año muy abocado a la política. Un año en que capaz no se tiene como el tiempo y la visión como para ver otros productos. Y capaz estaba pensando más bien en este año en particular. ¿No tuvo nada que ver Buscadores el pase de Canal 5? No, para nada. ¿No tuvo nada que ver ahí? No, no, una pena que no se dio el pase de Buscadores. La verdad que una pena por la gente de Buscadores capaz de tener la pantalla de TV. Y la imagen que, no sé, que me parece que les hubiera servido. Una pena que no se dio. Pero se arreglaron otra vez en Televisión Uruguay. O sea, les había venido también bien eso. Pero no, no, no tuvo nada que ver. Bien, no tuvo nada que ver. No, 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 nada que ver. O si en algún momento tuvo nada que ver, le salió mal, no sé. No tengo ni idea. Bien. Y... Era otro horario, eh. Era las 2 de la tarde. Claro, no, pero uno no sabía. Capaz que estuvieran uno por otro. No, 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 no. No, 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 no. Y ofrecimientos de, no sé, de otro canal, proyectos. O sea, más allá de que está la obra que se viene. Sí, no, hay algún que otro proyecto. Me reuní con algún canal. Ajá. Pero... La realidad es que no hay algo concreto que pueda adelantar nada. Sería... Faltaba la verdad porque no hay nada concreto. Y a veces cuando decís no sale, ¿no? Generalmente. Pero aparte no diría nada que realmente fuera tan en el aire. Claro. Pero aparte, la verdad es que no puedo ni pensar. O sea, cuando sacaba un proyecto y no sé, yo no sé, no tengo tiempo para estar tranquila. Un duelo que hay. Y aparte, digo, tengo una vida personal y familiar muy intensa como para salir corriendo a buscar algo. O sea, realmente no, no. Estoy con... Y capaz que la necesidad económica tampoco la necesidad. Y bueno, por suerte... En el buen sentido, no lo digo simplificando. No, no, no. Por suerte tenés una situación económica que te paramite... Bueno, yo trabajo, también hago otras cosas. Claro. Y también tengo una plataforma sólida, mi hogar. O sea, un montón de cosas que hacen que mi vida no tenga que ser un cagado. No soy madre sola. No tengo que salir corriendo, tipo buscando... Bueno, que si fuera así, imagínense cómo estaba. Porque si estaba así, teniendo una realidad muy favorecida por el destino y por Dios y por todo lo que quiere decir. No quiero ni pensar si realmente no hubiera sido así. De esto dependía, capaz, no sé, el estudio de mis hijas o... Pero la verdad que no es así en este momento concreto. Entonces voy a estar tranquila esperando realmente un producto que me colme, que me guste. ¿No pensaste con Fede, ya que ahora está asociado Fernando González en Trimax, crear un producto y presentarlo? Siempre. Eso estaba antes. De hecho, antes, mientras estuve en BTV esos tres años, había un montón de proyectos que me llamaron a la puerta. Y la verdad que yo en eso soy muy tranqui, no soy como muy alocada. Yo estaba en BTV, estaba re contenta en BTV, me quería abocar a BTV y no estaba para cerrar otras cosas como loca. Pero sí tenemos muchas ideas con Fede, pero que consideramos que por el momento de nuestra familia pueden esperar. Son cosas que se pueden hacer un poco más adelante y son muy chiquitas las niñas. Ahora, no sé, vivimos con Joaquín y Floque, vivimos la adolescencia de ellas y ya están muy poco en casa. Lo mismo en la casa de la mamá, o sea, van entran, salen... Las nenas no saben lo que es una camioneta, las nenas no saben lo que es, no sé, que las cuide alguien que no sea... Que no sea alguien de la familia, exacto. Que es como si fuera familia, y las abuelas, o una mía mía. O sea, todas esas cosas es capital para el futuro de ellas, para mí. A mí me criaron así y la verdad que quiero criar así, quiero crear con presencia, que disfruten a los abuelos si pueden. Sin duda. Que estén en su casa, ¿viste? Entonces no, no, eso no lo cambiaría por nada. ¿Viste un proyecto que hice tanto donde terminó? Bueno, ahora, gracias a algo que fue fortuito, que no fue buscado por mí, pero voy a aprovechar más y costar con mis hijas. Recién nombraste a Caro, que es la ex esposa de Joaquín. Sí. Son amigas. Sí, bueno... La palabra somos amigas... Sí, nos queremos un montón, ¿eh? Ahí va, ahí va. ¿Por qué es extraño? Porque nosotros nos enteramos con Fede cuando estuvo de invitado acá. Dijo que, bueno, que había sido un momento muy doloroso, pero que el tiempo, incluso te va a ver a las obras de teatro cuando estrenas, digo... Bueno, con su pareja que... ¿Cómo la remaste vos como mujer? En aquel momento cuando empieza el amor con Puzano. Ay, yo no la tuve que reparar, yo sé cómo soy. Al otro día le mandé un mail, una carta. ¿A quién? A Caro. Diciéndole... ¿Se conocían previamente antes? Sí, divina, porque era la mujer de Fede. Y yo la vi en mi canal y me encantó, hermosa, divina, pobre mamá, un amor, simpática. O sea, tenía tremendo feeling con ella. Pero bueno, la vida a veces tiene esas cosas que uno no... Si lo pensás, si lo haces cerebral, no lo deseás. Pero a veces los impulsos y el amor, digo, tienen esto, ¿viste? Y entonces le escribí enseguida un mail diciéndole lo que quería decirle, lo que quería transmitir. Y ella me contestó como una señora con todas las letras, una persona... Obviamente, no sé, la gente que me rodea a mí me dice, no, ustedes se merecen mutuamente porque son personas muy especiales. Pues yo siento que ella es muy especial y una madurez y una generosidad con Fede. Lo quiere mucho a Fede. Estuvieron 17 años y nunca se empapó la relación, nunca... Realmente los niños siempre vieron el amor que había en la familia. Y el tiempo después hizo que hasta... Realmente, en cada rato de charla, en cada mensaje que nos mandamos, tipo, mande el amor, el cariño, yo la admiro. Yo le... Un día le dije que había perdido a ser mamá antes con ella, que con mi mamá de tener hijos yo la veía a ella. Y realmente me emociona un montón eso porque... Porque me parece lo más importante de la vida, que pase lo que pase, tratar de ser lo más humano posible, es entender al otro aún, entender el dolor y dejar que el tiempo cure. Y esta familia, estas dos familias, están no solo curadas, sino que hay un amor enorme y un compañerismo y un diálogo que nos hace muy felices a todos. Y cuando te empezaste a dar cuenta que estabas enamorado, te estabas enamorando de Fede, que estaba casado en ese momento, y eso, lo hablaste con tus amigas, lo hiciste... Sí, me quería morir, sí. Porque es una situación extraña, ¿no? Sí, Rebe, nunca me había pasado algo así. Claro. No, no, sí, sí, no, no. Me daba como rabia, me daba rabia. Te daba para adelante, te decían, ¿no? ¿Estás loca? No, nada, nada. Digo, ellas me conocen, yo soy una persona muy segura y también fui de relaciones muy largas, y no soy una veleta, o sea, no tuve muy pocas relaciones en mi vida, pero todas muy firmes y muy sólidas, muy... Entonces está... No te digo, me estaba enamorando de Fede, no sé si en ese momento me da acuerdo, no me estoy enamorando de Fede, pero sentía que había algo fuerte, que lo único que deseaba, y que juro, me recuerdo pidiéndole a Dios, que fuera algo de verdad y que no me estuviera equivocando. Por mí no, que yo ya estaba hace tiempo divorciada y estaba en un mismo viajo, pero sin mi hijo, o sea, en nada, en el hogar. Pero por él, y por ella, y por los chicos. No me pedías, por favor, que no me esté equivocando realmente, porque acá, digo, yo ya no me importaba, me importaban ellos como una familia, y bueno, no nos equivocamos. Eva, ¿y los hijos de él no? ¿Nunca te pasaron facturas? No, son lo máximo. Poco y Flo son, nada, son lo máximo. Son como su madre y como su padre. De dos seres humanos como son ellos, no pueden salir. ¿Y quién dio el paso? Fá... Esto como, no sé, la Biblia, no me acuerdo ya, me voy al... Creo que los dos, fue muy natural, fue muy ver como una amistad, como un poco... Hay un magnetismo. Sí, había, había, había. Como hay ahora, en cuanto a que nos encanta estar juntos. Hace poco viajé con él como 20 días por trabajo, y volvió esa adrenalina, estar como compañeros de ruta, me encanta. Lo admiro, me encanta verlo. No me importa si estoy al aire o no, me encanta... Yo le... Te seguís. Sí, me encanta, me encanta, disfruto. Me encantaría, no sé, no importa ser su productor, a mí no me interesa mucho. En ese viaje completo, yo siempre nos reíamos, porque fuiste un chofer, yo manejé siempre en Europa yo. Este... Con eso era los programas que vino. Fui llevadora de mate, una de los jugadores, y fuera fotógrafa. O sea, esos eran mis tres roles. Y fui tan feliz, tan feliz. Este... Realmente me gusta mucho estar con Fede. Lo admiro muchísimo como profesional. Me encanta, o sea, obviamente, el rubro deportes y lo que él hace, me encanta, me emociona. Y... Es el número uno, entonces me encanta estar al lado de él. No me importa si yo tengo cámara o no. Esos días en Europa me hicieron ver tipo, pa, yo puedo ser re feliz, así, acompañándolo a él, que se destaque, porque, nada, porque realmente me parece... Yo creo que si él lo tiene que hacer al lado tuyo también. Sí, puede ser, puede ser, pero yo no sé, a él lo veo como una carrera de las más destacadas de él. Yo lo veo así. ¿Bien? Como periodista deportivo y de su generación, ¿no? De joven. Entonces digo, capaz me gusta más que me acompañe, capaz no tanto en los proyectos de televisión hoy por hoy, capaz el día de mañana te digo, no sé, tengo un proyecto, pero me gusta más que me acompañe en el teatro. Y sí me gusta porque es un mundo que él le empezó a apasionar por mí. Realmente no, no me gustía nada. Yo de niña toda la vida, qué ballet, qué ópera, qué teatro. Vengo de una familia así, musical, del arte. Entonces yo ya lo tengo incorporado. Pero él no lo tenía nada incorporado. Y me gusta ver cómo le guiarte tanto, ¿viste? Claro. Es un gran compañero para eso. ¿Y cómo te llevas con el feminismo? Bueno, soy feminista obviamente porque soy mujer y porque me alegro mucho de todas las batallas que han ganado y gracias a las batallas que, hola, qué hermosa, Belu. Ah, Belén Marenales. Y de hecho, todas las batallas que ganaron mujeres que han pasado muy mal, o mujeres que han sido, obviamente que calladas en momentos muy sensibles de la historia, gracias a ellas, nosotros tenemos una realidad mejor. Así que, obvio que me llevo bien. Dentro de cualquier corriente siempre está en algún extremo, que obviamente que por mi personalidad, capaz no es lo que más me siento claro, no me siento tan identificada. Pero en realidad no puedo negar el feminismo, digo, no puedo negar, soy feminista, por supuesto. la verdad, hace mucho tiempo, me envié un grupo de mujeres que se llaman Las Bravas, porque empezamos a hacer la primera vez que hicieron el monólogo de la vagina, y luego hicimos, hicimos Bravas también, que fue una obra con mujeres políticas, también ponían su voz en otras mujeres en el teatro, y también hicimos Patria. Ese colectivo en particular, hay mujeres que admiro, que he aprendido mucho de ellas, y hace mucho tiempo que me siento, obviamente, que parte de una corriente, que quiere decir presente en estas luchas. Pero obviamente que no desde el lado, bueno, ni más agresivo, ni un lado que intente separarse, sino más bien quiero un lugar. Sí, de la igualdad, digamos. Y bueno, de la igualdad, sin dejar de reconocer, que es muy difícil crecer de la igualdad, y por eso es la gran lucha de tantas mujeres. Bien. Porque por más que se hable mucho de la igualdad, vas a números, vas a profesiones, vas a los femicidios, y estamos muy lejos de tener igualdad. Y eso es lo que revela. Bien. ¿Usted? Sigue usted. Radio. ¿Te gustaría hacer radio? Sí, también fui tentada en algún momento para hacer radio, y me gustaría hacer radio, en algún momento estoy segura que lo voy a hacer. Yo hice radio chicas hace mucho tiempo, con Bea Azulier, pero hace mucho tiempo, en Océano, y me encantaba. ¿En qué año? Uy. ¡Pam! Antes de la televisión, todo esto. ¿Fines de los 90? Radio chicas. ¿No se acuerdan del programa Radio chicas de los sábados? No. No. ¿Y qué pasaba? Y pensábamos música en Lotus, era toda una corriente ahí. ¿En Océano? Sí. No me acuerdo. La época de Simone Fosquiel, estaba todo ahí, ¿no? Es Azulier. No, no, no. Yo no perduría. Estaba ahí, no sé, no. Yo digo... Acá la gente se pronuncia y dice, se nota que Catalina está recaliente, pero es políticamente correcta, dice Daniel. Del 1, 9, 3, 8, patronal. No. No, no, no. No estoy recaliente. Lo que dije, lo dije en el lugar, en el momento correcto, que era cuando se estaba lanzando el programa, en la pantalla que creo ese programa. No estoy recaliente. No, no. Políticamente correcta, yo no tengo ganas de decir nada más. ¿Y sabés lo que se viene? ¿Qué se viene? ¡Copadas! ¿Se viene copadas? Me tengo que ir, chicos, porque perdónenme que les diga. Acabo de chequear ahora. O sea, me han absorbido hasta la sangre. ¿Viste vos? Me hicieron un análisis teorista, chicos. Ya está. Bueno, ¿sabés qué? ¿Qué? Ahora vas a tomar el té negro y todo eso, en la taza de Hacemos lo que Podemos. Sí, té negro. Muchas gracias. Te vas a llevar la taza de Hacemos lo que Podemos. La taza de ML Sublimaciones. Además de tazas, que tenés gorros, remeras, llaveros, imanes y mucho más. Puedes dar tus pedidos a través del WhatsApp al 099-118-212. Envíos a todo el país, en el Parque Valle y Ciudad de Canerones también, hacen tu pedido. Y tenés dos hace mucho más. Ahí va. Así que vas a tener dos, porque Fede ya tiene una, así que... Es verdad, ya la vi en casa. Sí, ya la vi en casa. Sí, obvio. Está dando vueltos. ¿Sabés lo que me tenés que decir antes de ir? Dígame. Me tenés que decir, soy Catalina Ferran y escucho Hacemos lo que Podemos. ¿Tenés más? Ay, no me digas qué mentir. Sí, tenés que mentir. Soy Catalina Ferran y escucho Hacemos lo que Podemos. Gracias. Gracias por la buena hora. ¿Lo pasaste bien? Ay, sí, estupendo. Muchísimas gracias. Vamos arriba. Que pase bien. Señoras y señores, 27 minutos van de las 5 de la tarde. Se quedan con código virtual y nosotros nos encontramos... Ah, perdón. Mañana vamos a ir media hora grabada. No se pierdan la media hora de mañana de 4 y media a 5. en vivo. Porque está la previa. Está la previa. No, porque está la previa y la gente se va a dar cuenta. No se pierdan mañana la primera media hora y el jueves de 4 y media a 5 y media en vivo. ¿Qué hacemos, señor? Hacemos lo que Podemos. Ahí va. Gracias, chicos. Por favor, vamos arriba. Tengo que volar. Besote. Sí. Sí.